Señor gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís y sociedad en general, culpar a los videojuegos ante los hechos ocurridos donde un menor dispara y se suicida portando una playera de un videojuego al cual usted culpa de forma simplista y sin tomar en cuenta otros factores tanto emocionales como sociales, lo consideró totalmente irresponsable. Ante lo que creo ha sido un comentario desafortunado nuevamente por un tema contrato populista, me gustaría platicarle como parte de la comunidad gamer y también padre de familia que es importante conocer algunas otras situaciones antes de hacer de esto una cacería de brujas en contra de los videojuegos. Por tal motivo, es importante mencionar y aclaro que no toda la responsabilidad cae en usted, pero sí una parte al no proveer la seguridad y no proporcionar recursos para mejorar el entorno en el que crecen nuestros jóvenes y proporcionar seguridad y asistencia psicológica y también de apoyo emocional a través de distintos programas, como por ejemplo la violencia familiar, en la que tienen mayor influencia en los niños que son los padres, al no estar al pendiente del entorno en el que crecen nuestros hijos y proporcionar la educación adecuada y las restricciones al tener acceso a contenido para adultos y también no saber de dónde el menor saca las armas y detectar de forma oportuna a través del diálogo familiar las señales de alarma. Como padre que soy también, me preocupa que la sociedad que siguen insensible ante los casos que son perturbadores y que no se castigan como la violencia en las calles y permitir que existan los mismos actos de corrupción, criminalidad y falta de oportunidades, que se promueva un linchamiento en contra de los videojuegos en lugar de aceptar que somos nosotros el ejemplo que los niños siguen al vernos al día a día. Nosotros como adultos y como padres somos los responsables de la educación de nuestros hijos. Ante este terrible hecho ocurrido a este niño, culpar al videojuego Natural Selection, ya sea que se trate de un videojuego viejo o nuevo, es algo que no se va a debatir aquí, y dejar un comentario sin fundamento de que promueve al menor a ocasionar daño es totalmente irresponsable y sobre todo intentar salirse del compromiso que únicamente corresponde a los padres. Le invito a usted y a la sociedad en general a dejar de culpar al entretenimiento digital como responsable de las malas decisiones, tanto familiares como del gobierno. Recordemos que la violencia en las calles, su corrupción y la falta de sensibilidad, así como tener a personas no aptas para llevar a cabo los programas adecuados, lo llevaron a esta crisis. Es indispensable que nos comprometamos a investigar problemas de bullying, a ser responsables a los maestros que conviven con ellos, e investigar más a fondo las situaciones familiares de estos jóvenes antes de lanzar mensajes prejuiciosos por falta de conocimiento en el tema de videojuegos. En la comunidad gamer estamos dispuestos a demostrar con pruebas y hechos que el problema no está en la violencia de los videojuegos, sino en la incapacidad familiar y social de atender a nuestra juventud. Muchas gracias.